El teatrista argentino Juan Carlos Llené falleció esta mañana a los 82 años, a consecuencia de un cáncer que padeció en los últimos años. Distintas figuras de la televisión y el teatro acudieron a la sala velatoria ubicada en Córdoba al 5080 para darle el último adiós. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner, por su parte, participó en la ceremonia con el envío de una corona de flores. Me llamó mi hija y me dijo, murió Juan Carlos Llené, una frase tan simple, pero cuando me lo dijo, es una frase tan simple que revivió un poco toda mi historia, mi adolescencia, mi admiración por un autor, un actor, un director de teatro, como Juan Carlos Llené, con una mirada sobre el mundo y los argentinos reflejada en sus obras, en el reo del diablo, se acabó la diversión, en su gran amistad con Pepe Soriano, dos grandes actores de esto, ninguno de ustedes había nacido, pero cuando mi hija me dijo, Micaela, fallo yo, Juan Carlos Llené, vino en mi imaginación toda la historia de mí en el teatro y que tiene que ver con la referencia que Juan Carlos Llené fue para mí en forma personal. Hoy he hablado con Oscar Martínez, que fue un gran discípulo de él, y decía, mirá, es una pérdida irreparable. Le dije, bueno, es irreparable, hay cosas que no podés evitar en la vida, que es pagar los impuestos y morirte, pero bueno, están los libros, que las nuevas generaciones lo tienen que ver y lo van a ver, porque también se preocupaba de, no de ilustrar, de documentar un poco su experiencia sobre la vida de los argentinos a través del teatro, de los libros, de la dirección. Creo que Llené es un hito, un maestro, un padre de mucha gente. Yo trabajé muy poco con él, soy muy amigo de sus hijos, mi mujer trabajó con él, pero lo recuerdo desde niño, como algo que para mí era muy importante. Yo de niño consumía cosas juzgadas por televisión, como aquello que me hacía ver que había arte en la televisión, cosa que es tan extraña, que había conciencia, inteligencia, capacidad, talento, y para mí fue una marca lo que me pasó hace 45 años atrás, a partir de eso. Después he seguido mucho todo su camino, y bueno, creo que los que trabajamos en esto, y además a mí me vincula a una cosa más familiar, más afectivamente directa por sus hijos, pero también como artista, como hombre de la cultura, creo que era alguien muy importante para todos nosotros.